Trátame con cariño, siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. Los niños hay que enseñarlos, hay que establecerles un horario. Ellos a veces se revelan o no están de acuerdo con el criterio de uno, pero bueno, ahí debatimos. Trato de explicarles que eso no se hace porque esto puede tener tal consecuencia. Le trato de explicar por qué, por qué de las cosas, por qué eso no, por qué aquello sí. O sea, no hacer de la vida prohibiciones ni tampoco enseñarles a ellos que todo es libertinaje. Eso los ayuda a ellos como adultos y para ellos formar futuras familias. La violencia no es el camino educado para que los niños crezcan así. Apóyame, escúchame, abrázame y quédeme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!